Hola a todos Hola Hola ¿Quieres enseñarnos que colores tienes? Cuatro Cuatro colores ¿Qué colores son? Verde Verde ¿Otro? ¿Cuál? Azul Azul Rojo Rojo Y amarillo ¿Quieres jugar con ellos? ¿Estás lista? Una Una Dos ¡Wow! Mira ¡Wow! ¡Mite! ¡Wow! Ese fue el color ¡Bierde! Bueno, ahora vas a echarle tu color azul, ¿eh? Sí, azul ¿Qué colores tienes? ¿Qué colores tienes? Eh... azul ¿Tienes el color azul? Sí Bueno, vamos a probarlo en agua, ¿sí? Sí Dos gotitas de color azul Dos gotitas de color azul ¿Te gusta? Sí Adelante Una Una Dos Ya ¿Tú lo ok? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Sí Amarillo 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 ¿Estás lista? Sí ¿Ahora qué color tienes? Amarillo ¿Quieres probar el amarillo en el agua? Sí Amarillo Amarillo ¿No se ve muy bonito, ¿eh? Amarillo Ah Cuidado Sí Ah ¡Ahora! ¡Rojo! ¿Quieres probar el rojo? Sí ¿Sí? ¿Tenemos rojo? Sí ese es el color rojo vamos a hacer una combinación con los colores para hacer el color naranja dos gotas dos gotas de color rojo qué pasó mira se está convirtiendo en color naranja qué bonito color mira y colores color naranja bueno ahora qué color vamos a usar rojo cuántas gotas vas a ponerle al agua dos gotas bueno adelante ponle dos gotas de color rojo al agua rojo 2 gotas 2 gotas muy bien 2 gotas muy bien 2 gotas muy bien 2 gotas ¿te gustan las figuras? sí 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 qué color le vas a poner ahora verde cuántas gotas le vas a poner de color verde sí 2 gotas dos gotas bueno dos gotas de color verde sí adelante sí muy bien sí sí y qué color es este? sí es como un color café o marrón sí café amarillo azul rojo verde rojo y verde rojo y verde ¿te gustó? sí bye 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 azul azul amarillo 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 verde verde rojo rojo verde rojo verde rojo verde rojo 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 Amén.